Molestando, Marcat. Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo por fuera Papachocho en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Samindar Gerald. Tercero puertorriqueño, cuarto Iris Power. Luego han dejado a Marcat y Mystery Secret. Así van llegando a la altura de los últimos mil metros con Papachocho en punta. Ha sacado tres cuerpos de ventaja, segundo Samindar Gerald. Tercero por fuera puertorriqueño. Luego han dejado a Marcat, Iris Power, Mystery Secret. Van llegando así a los últimos 700 metros. Es Papachocho el que marcha en punta. Lleva tres cuerpos de ventaja, segundo ha quedado puertorriqueño. En el tercer lugar en la baranda Samindar Gerald, cuarto Marcat. Se van acercando así a la recta final de la cuarta del programa. Apareció Papachocho en punta. Papachocho mantiene dos cuerpos y medio. Segundo puertorriqueño. Tercero va quedando Samindar Gerald, cuarto Mystery Secret. En los últimos 250. Papachocho lleva tres cuerpos de ventaja, segundo puertorriqueño. En los últimos 120. Papachocho en punta se acerca a puertorriqueño por fuera. En los últimos 50. Papachocho por dentro, un pescuezo. Segundo puertorriqueño. Papachocho una cabeza y llegaron. Segundo puertorriqueño. El tercer lugar para Samindar Gerald, luego Mystery Secret, Eris Power, Marcat. Gana la cuarta del programa. El número seis, Papachocho. Con la monta del jinete, José Reyes.